Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudarte a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Este es el episodio 26 sobre la importancia de saber comunicarse. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Eso lo dijo Peter Drucker. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez. Si no me conoces y estás llegando por primera vez, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo. Si estás escuchando este episodio, recuerda seguirme en Instagram, suscribirte a mi canal de YouTube y también compartirlo con un amigo. Así que te voy a dejar los enlaces en la descripción para que actives las notificaciones y nunca te pierdas un episodio. Las buenas habilidades de comunicación son la clave para el éxito en la vida, en el trabajo y las relaciones. Sin una comunicación eficaz, un mensaje puede convertirse en un error, en un malentendido o en una frustración si el mensaje se malinterpreta o se envía de mala manera. Cuento sencillo, la comunicación es el proceso mediante el cual intercambiamos información entre individuos o grupos de personas. Es un proceso en el que intentamos de la forma más clara y precisa posible transmitir nuestros pensamientos, intenciones y objetivos. Pero la comunicación exitosa se da solamente cuando la persona que emite el mensaje y quien lo recibe comprenden la misma información. Yo me atrevo a decir que la comunicación es la base de casi todo en nuestro mundo y eso es especialmente cierto para ti, que eres un creativo, que eres un freelance o que quieres serlo. Para ti que estás eligiendo una carrera donde para bien o para mal tienes que hablar con la gente, donde una comunicación sólida es absolutamente esencial para garantizar tu desarrollo personal, profesional y el éxito de tu negocio. Esto incluye tanto la comunicación interna entre los miembros de tu equipo como la comunicación externa con los clientes, colaboradores y demás. Mira, tú me ves ahora hablando aparentemente bien fluido, directo al punto, claramente interpretando mis ideas, pero eso es ahora. Yo no era así cuando empecé en la fotografía. Cuando yo empecé a trabajar con personas, yo tenía horrores de hablar con la gente. Era como Edith el fantasma mudo. Eso era algo sumamente estresante para mí y eso no fue por la fotografía. Eso era algo que yo arrastraba de chiquito en el colegio, durante la universidad. Yo sé que lo arrastraba desde lejos porque yo estaba completamente consciente de eso. Durante esas etapas, yo siempre fui así. El miedo a hablar es una forma común de ansiedad. Eso puede variar desde un ligero nerviosismo hasta un miedo o un pánico paralizante. Mucha gente con ese miedo evitan por completo las situaciones de hablar en público o las sufren con manos y voz temblorosa como yo lo hacía. Pero con preparación y perseverancia puedes superar ese miedo. Hoy te voy a estar hablando sobre la importancia de saber comunicarse. Porque la comunicación eficaz es una herramienta vital para cualquier persona. Puedes ver este episodio como una guía donde te voy a explicar los aspectos claves de la comunicación. Te diré cómo escuchar y comprender a los demás y cómo dar la mejor impresión posible a las personas para que puedas transmitir con éxito tu punto de vista, aprovechar las oportunidades y vencer tu miedo a hablar. Usualmente, cuando uno empieza en la fotografía o creo que en cualquier otro tipo de arte, uno se enfoca mucho en el equipo que tiene, en la técnica, sabes, como en la parte visual y práctica, el oficio que tanto nos gusta. Pero si hay algo que nunca me canso de repetir es que no importa el equipo que tengas, si tú no puedes lograr que la persona que está fotografiando se abra contigo antes de empezar el trabajo, no va a salir la foto. Si tú no logras que esa persona te dé la oportunidad de que veas quién es realmente y de sentirse cómodo contigo, no va a salir el video. Esa persona no le va a gustar tu maquillaje, no se va a sentir cómoda con tu ropa y el producto final va a reflejar eso completamente. Por eso, antes de empezar cualquier trabajo, yo siempre, siempre me tomo un ratito, me tomo unos minutos para hablar con el cliente o con las personas con quien voy a estar trabajando antes de ponerle un dedo a mi equipo. Hay algunos pasos que yo suelo tomar para asegurarme de mantener mis habilidades de comunicación afiladas como un cuchillo y por ahí es que yo quiero empezar el día de hoy a contarles el tema. Lo primero es saber lo que quiero decir y por qué. Tú tienes que comprender claramente cuál es el propósito y la intención de tu mensaje. Debes saber con quién te estás comunicando y por qué. Y tienes que considerar cualquier barrera que puedas encontrar, como diferencias culturales, preferencias o circunstancias por la situación, como el género o la edad. Pregúntate qué resultado deseas lograr y la impresión que deseas dejar. Debes preguntarte también cómo lo dirás. Yo sé que estamos conscientes de que no siempre es lo que dices, sino cómo lo dices lo que cuenta. Empieza por hacer contacto visual. Uno inspira confianza y seguridad cuando mira a otra persona a los ojos mientras habla. Sé consciente también de tu lenguaje corporal, ya que eso puede decir tanto o más que tus palabras. Al pararte con los brazos a los lados, les dices a los demás que eres achecible y que estás abierto a escuchar lo que tienen que decir. Si gesticulas con las manos, transmites mejor tu mensaje y da la impresión de que conoces lo que estás diciendo mucho más. Y este es un truco que yo no recuerdo donde lo leí, pero que de verdad me encantó. También tú transmites una mejor percepción de ti y de que te interesa el tema que alguien te está contando, imitando un poco las posturas positivas de la persona con la que estás hablando. Por ejemplo, si estás hablando con alguien y esa persona asiente con la cabeza, tú también lo haces ligeramente. Algo como eso está muy bonito. Tú dices entonces si eso está muy bonito. Ven, entonces yo estaba como imitando con mi cabeza, con mis gestos, las posturas de esa persona que me está comunicando un mensaje. En cambio, si tienes los brazos cruzados, los hombros encorvados, sugiere que tienes desinterés o falta de motivación para comunicarte. Una buena postura y una postura accesible ayudan a que incluso la comunicación más difícil fluya con mayor fluidez. Asegúrate también de hablar en un tono que sea cooperativo y sin confrontaciones. Y también recuerda no juzgar. Si tienes preguntas sobre iluminación, retoque, branding, presupuestos o cualquier otro tema que necesites resolver de tu carrera o negocio de fotografía, yo estoy aquí para ti. Solo tienes que entrar a edilmendez.com slash coaching y enviarme un mensaje. Me encantaría saber en cuáles cosas puedo ayudarte de tu camino. Algo que es esencial para mí es escuchar. Pero escuchar realmente todo, no solo como lo último que te están diciendo o lo que te interese. La comunicación es una calle de dos sentidos. Después de haber dicho lo que tienes que decir, detente y escucha. Mientras la persona te responde, evita cualquier impulso de cortarlos. Respetuosamente, préstales toda tu atención. Y cuando hayan terminado, para asegurarte de que entendiste clara y correctamente el mensaje, haz preguntas abiertamente sobre eso. Por último, y este es mi ticket dorado para el éxito en la comunicación, siempre busco alcanzar un acuerdo o un punto medio, independientemente de la situación. Una vez que hayas tenido la oportunidad de discutir tu mensaje, haya sucedido una retroalimentación y antes de terminar la conversación, regresa y revisa si conseguiste un propósito o un punto medio para los dos. Hazte preguntas como, ¿he resuelto el problema o he aclarado el tema? ¿Logré mi objetivo? Recuerda que comunicarse bien es comprender y ser comprendido. Así que asegúrate de que tus mensajes se hayan recibido según lo previsto y de que se hayan resuelto todas las inquietudes. Todo eso está muy bien, Edil, pero tú me preguntarás, ¿cómo me afecta esto cuando estoy dentro del campo? Cuando las cosas no van saliendo de acuerdo al plan. O te sientes acorralado, te sientes atacado. Es difícil poner tus sentimientos en la línea, eso yo lo entiendo. Es más fácil hacer suposiciones, mentir, reprimir y no escuchar porque no te estás entendiendo con una persona. Yo soy un ejemplo perfecto de alguien quien en el pasado embotellaba todo hasta que no aguantaba más y explotaba porque lo tenía todo reprimido. No me gustaba la confrontación o explicar cómo me sentía cuando estaba molesto. Pero esto me llevó a que muchos clientes se aprovecharan de mí al principio. Yo tuve que aprender leyendo, estudiando y practicando todos estos consejos que te estoy diciendo hoy para poder vencer eso que me estaba pasando y salir adelante satisfactoriamente. Aún no me gusta la confrontación, no me gustan los problemas, pero ya no los evito evitándolos. Este trabajo me ha enseñado a evitar los problemas confrontándolos, pero intentando hacerlo de la forma más calmada y justa posible. Entonces, así de forma rápida, esto que te voy a decir ahora son algunos de los pasos que yo tomo y que quiero que tú también tomes antes de perder el control con alguien y decir algo que no quieres decir. Lo primero que tienes que tener pendiente es que es sumamente importante evitar tratar de comunicarte cuando estés en un estado emocional. En esos momentos uno pierde la objetividad y puede decir algo inapropiado o lamentable. Así que tómate un ratito, tómate un tiempo para pensar en tu posición antes de hablar. Segundo, nunca hagas suposiciones. Suponer es lo peor que tú puedes hacer en tu vida o en tu trabajo. Las suposiciones llevan a pensar demasiado y eso lleva a analizar una situación o analizar lo que alguien te dijo de una manera que no es verdad. Es mejor salir y preguntarle a la persona directamente qué está pasando o qué pasó. ¿Hubo algún problema durante la sesión? ¿No te gustaron las fotos? ¿No te gusta el maquillaje? ¿La ropa? Tú tienes que hacer esas preguntas en el momento para evitar cualquier contratiempo más adelante y debes hacerla en ese instante porque cualquier bloqueo que surja en ese mismo momento cuando surge es el mejor momento para resolverlo porque ahí todavía no es un problema grande. Ahí todavía no es tarde. Si no estás satisfecho con algo, dilo. En lugar de guardarte las cosas cuando algo te molesta o te hiere es más saludable explicar por qué estás herido y enojado que reprimirte para explotar más adelante. Como te conté hace unos minutos, eso te lo digo por experiencia propia. Este que sigue ahora es mi favorito porque todos lo pasan por alto. Tantas relaciones, amistades y proyectos tienen poco o ningún límite y eso es la causa de las relaciones poco saludables. Necesitas poner límites, sintonizarte con tus sentimientos, ser directo, darte permiso, cuidarte y ser asertivo. También sé honesto, no importa qué, porque todo se reduce a la honestidad. Con cualquier relación personal o laboral, la comunicación solo funciona con honestidad. Decir exactamente lo que sientes o necesitas y ser honesto con la otra persona te permite generar más confianza y una buena base. Para terminar este tema que es tan, tan, tan cercano a mi propia realidad, quiero compartirte algunos tips para vencer el miedo a hablar en público. Estos son algunos consejos que me ayudaron a ser capaz de dar muchísimos talleres de fotografía, de hablar con cualquier tipo de clientes, de vender mis servicios, cerrar tratos, resolver cualquier tipo de situaciones y de poder vencer mi miedo y mi terror a la cámara para poder estar compartiendo estos consejos a ustedes hoy por aquí. Suena obvio, pero el primer paso para calmar tus miedos al hablar es estar preparado. Esto significa conocer el material tan bien que no tienes que pensar en él. El paso dos es organizarte con anticipación. Planifica cuidadosamente la información que deseas presentar. Cuanto más organizado seas, menos nervioso estarás. Puedes hacer algo que yo hago. Cuando voy a escribirle un mensaje a un cliente o voy a llamar a alguien para algo importante, siempre me gusta tener la información sobre lo que voy a tratar en mi pantalla. Prefiero siempre hacer estas llamadas frente a mi computador para poder ir tocando temas específicos que no me pueden faltar, además de poder tomar notas. Esto te permite revisar los escenarios más difíciles con antelación para que no tengas sorpresas cuando llegue el momento de hablar. Y el paso número tres es practicar, practicar y luego practicar un poquito más. El miedo al hablar no se va a ir de la noche a la mañana. Es más, yo diría que nunca se va a ir por completo y que es bueno sentir esas mariposas en el estómago para poder inspirarte a seguir empujando hacia adelante. Pero tú aprendes a lidiar con eso y se vuelve mucho más fácil con la práctica. Todos queremos ser valientes al hablar en público. Soñamos con andar con confianza para dar una presentación, romper el hielo con una broma perfecta, cautivar a la audiencia con tus historias, manejar las preguntas más difíciles con facilidad y salir victorioso. Pero la realidad suele ser menos que perfecta. A menudo nuestros miedos se apoderan de nosotros y nos imaginamos tropezando en las escaleras, olvidando nuestras líneas o quedándonos completamente en blanco. Es fácil interpretar estos temores como una advertencia de que algo saldrá mal, una señal de que no estamos destinados a comunicarnos, pero no es así. Estos consejos te van a ayudar a estar preparado, a ser real, vulnerable, presente y generoso, porque todos tenemos algo para dar y para recibir. Y hablar es una oportunidad de conseguir eso que siempre has buscado. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de República Fotográfica. En esta ocasión te hablé sobre la importancia de saber comunicarse, porque la comunicación eficaz es una herramienta vital para cualquier persona. También te di una guía que te explica los aspectos claves de la comunicación. Te dije cómo escuchar y comprender a los demás. Además de algunos consejos para lidiar con personas o situaciones de comunicación retadoras. Y por último, cómo dar la mejor impresión posible para que puedas transmitir con éxito tu punto de vista, aprovechar las oportunidades y vencer tu miedo al hablar. Este episodio puede ayudar a alguien, así que si tienes a un amigo que le puede interesar, envíale el link edilmendez.com slash república fotográfica o el enlace es de Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que utilices. No olvides también seguirme en Instagram y suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes encontrarme como Edil Méndez en absolutamente todas partes. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de todas maneras, así que activa las notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. De nuevo, estoy sumamente agradecido de que continúes escuchando en cada ocasión, así que por favor no dejes de compartirme tu feedback sobre cómo puedo seguir mejorando y qué te gustaría escuchar en un próximo episodio. También quiero saber cómo te impactó este tema. Cuéntame si te da miedo hablar, si eras como yo, si te has quedado congelado intentando defender tu posición, si no sabes cómo hablarle a los clientes. Yo quiero saber todo eso, quiero conversar contigo sobre esas cosas. Así que cuéntame tu experiencia en un mensaje. Cuando te tomas el tiempo para adquirir y perfeccionar buenas habilidades de comunicación, te abres a mejores relaciones, más oportunidades profesionales, personales y una mayor confianza en ti mismo. Todas las habilidades nuevas requieren tiempo para perfeccionarse, así que no te desesperes. Sin embargo, con esfuerzo y práctica puedes desarrollar habilidades de comunicación buenas o incluso excepcionales. Muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy, así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!